Propusimos llevar a cabo un debate sobre todo el tema concerniente a la construcción del muelle ubicado en la zona de Mamonal que se denomina Puerto Bahía. Queremos conocer los alcances de este tipo de inversión, los beneficios que va a recibir la ciudad de Cartagena, la parte ecológica, cómo va a actuar, queremos saber si sobre ese muelle va a haber movimiento carbonífero o no y queremos conocer a grandes rasgos y muy en particular la forma como va a operar este muelle. Por ello hemos citado al secretario de Planeación, a los curadores urbanos, al director de la oficina de control urbano, a los alcaldes locales y también queremos saber si por parte del distrito se ha socializado debidamente este megaproyecto y de qué manera se va a ejecutar. En términos muy gruesos, el Consejo está interesado en conocer cómo va a operar y cómo va a ser la interconexión del puerto frente a la zona continental, de qué manera van a llegar las embarcaciones allá y de qué manera van a sacar las mercancías correspondientes.